¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es tu rock? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu rock? Estás en ¿Cuál es tu rock? Muy buenas noches gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles A partir de las 20 horas Argentina Hasta las 22 horas Te vamos a estar acompañando acá En www.emisorapirata.com.ar O te podés descargar la app de Emisora Pirata O vernos por el canal de Twitch EmisoraPirata.tv Quien te habla en la conducción Sonia Funes Y como siempre te digo Nos podés seguir en las redes sociales En Facebook ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final En Twitter ¿Cuál es tu rock? En Instagram ¿Cuál es tu radio? Y en nuestro canal de YouTube ¿Cuál es tu rock? Con signo de interrogación al final Te podés suscribir Y ahí tenés todos los programas anteriores Los programas de ahora Las películas que hicimos En homenaje al rol nacional La serie Ahí podés ver todo Bueno, como te digo Siempre tenemos un programón Hoy vamos a estar en comunicación Con España Con la banda Nulet Vamos a estar con otra videollamada Con la banda Los Saltilleros Que sacaron una obra Espinetango Que está muy buena Yo la escuché Se las recomiendo Bueno, después vamos a estar hablando Con Santi Muñiz Y en vivo La banda Ilógica Una banda amiga de la casa Que nos va a estar visitando Una vez más Después de haber sido Soporte De la banda La Renga Hace unos días Que nos van a estar contando Que estuvo pasando por ahí Fechas Podés ver en las redes sociales Siempre vamos subiendo los flyers Las fechas que se vienen Te voy a contar una Se viene el homenaje A Randy Road Se realiza el día Viernes 29 Y sábado 30 de julio En Tabaco Bar Acá en Argentina En San Telmo En Estados Unidos 265 Así que Va a haber varios Músicos Haciendo el homenaje Te lo recomiendo Para que lo vayas a ver Entonces habíamos dicho Que era el 29 Y 30 de julio En Tabaco Bar Y como te digo una cosa Te digo otra Nosotros fuimos a cubrir A la banda Fugu Que tocó el 4 de junio El sábado pasado En Casa Colombo Vos los pudiste ver acá En el programa en vivo Estuvieron charlando Y contándote que después Se van a ir a Europa Y la verdad que El show estuvo espectacular Ya cuando llegamos Y te lo voy a dar Cuando llegamos Nos dieron Con la entrada La pulserita Para que podamos Acceder Y cubrir todo el show No solo a nosotros A todos los participantes Que fueron a ver el show Le dieron Esto que te voy a leer ahora Que es una receta Se llama H-Tung El consumo de fuego Te da a las canciones De amor de Arjona Dificultad para desconstruirse Mejora la habilidad Para detectar el falso metal Aumenta las chances De ganar la lotería Solo si compraste Los connections Que es uno de los discos de ellos El último Incrementa el uso de Aliteraciones Anaforas Anaforas Hiperboles Bueno, etcétera Desdoblamiento de la personalidad Según me dice Fugu Nalgas Alegres Distornancia selectiva Ganas de hacer fiaca Antes las tareas del hogar Y con fusión Abandonar al marido A los hijos Y salir corriendo Esta es una de las De las alocadas ideas de Fugu No solo eso No solo eso Sino que Empezó el show Los chicos salieron Con un ojo En el medio De la frente Que era una linterna Una luz LED Y cuando fue avanzando El show Fueron apareciendo Los personajes Que los interpretaba El cantante Renzo Según el tema Que estaban tocando Entonces apareció el abogado Con su tapado de piel Y anteojos Apareció un extraterrestre Que medía casi 3 metros Este Que era el cantante Con una túnica roja Bueno, la verdad Que la puesta en escena Fue tremenda Y La pasamos muy bien Algunos de los videos Los vas a poder ver En el canal de YouTube De cuál es tu rock Y las fotos que sacamos Con diferentes De las diferentes escenas En el show Las podes ver En las redes sociales De cuál es tu rock En Facebook O en Instagram Los chicos Si los seguís En las redes sociales Tienen próximas fechas Este por acá Por la provincia De Buenos Aires Y después ya se van A Alemania Como te contaron Cuando estuvieron en el programa A Polonia Y bueno Y por Europa Van a estar haciendo una gira Dicho esto Te voy a dejar con un tema Y cuando volvemos Vamos a estar al aire Con nuestra primer banda Video llamada A España Pibe ¿Qué estás haciendo? Hola Don Pepe Estoy tratando de sacar El solo De suelcha de los mandos Y los Guns and Rossi No me sale Pero pibe ¿Vos probaste con la revista Todo guitarra y bajo? No ¿Cuál? Esta pibe Tomá Te la regalo A ver si aprendes a tocar un poco Y me dejas dormir la siesta Querido Don Pepe Don Pepe Miren Me sale Me sale Bien Pibe Bien Todo guitarra y bajo La única revista argentina Hecha por Y para los guitarristas Y bajistas Del país Te enseña Cómo tocar Y cómo sonar bien Con entrevistas Exclusivas Sagrosos De acá Y del exterior Con reportes De equipamiento Y con columnas de enseñanza A cargo De los violeros y bajistas Más capos del país Con videos alojados En la web De la revista Todo guitarra y bajo Punto com Punto ar Bajatela gratis Desde Todo guitarra y bajo Punto com Punto ar ¡Ya! Nos encontrás en Instagram En Facebook Y en Youtube Como Todo guitarra y bajo Otro día para hacer Acá en ¿Cuál es tu rock? No te vayas Seguimos en ¿Cuál es tu rock? Y volvemos a leer Acá en ¿Cuál es tu rock? Y estamos En comunicación Vía videollamada Vos ahora No lo estás viendo Vas a escucharlos Nada más Y después Cuando editemos Las imágenes Las vas a poder ver En las redes sociales De ¿Cuál es tu rock? A los chicos De la banda Lulet Una banda de España Que está La banda española De Metalcore Está presentando El álbum Titulado Stroke of Reason Gracias chicos Por estar con nosotros Bienvenidos Presentémonos En sociedad Pues yo soy Alex El vocalista De Lulet Y estoy con Oscar También Con guitarra Y los otros Miembros No pueden estar Pero bueno Bueno igual Les mandamos un beso Ahora Sabemos que hay mucha Diferencia horaria Entre Argentina Y España ¿Qué es esa ya ahora? Sí Esa es una buena pregunta Actualmente Es la una y media Claro Acá son las Ocho y veinte De la noche O sea Los chicos Ya tendrían que estar Durmiendo Y descansando Para comenzar El día de mañana Y nos dieron La nota igual Así que se los agradecemos Chicos Cuéntenme Del disco ¿Cuántos temas tiene? ¿Dónde la gente Los puede escuchar? Pues el disco Tiene trece temas O sea Que es un disco largo Y lo pueden escuchar Tanto en Spotify Si buscan Nullet Como en YouTube En Bandcamp Tenemos todas las redes sociales O sea que en cualquier lado Genial ¿Están todas las...? Sí el disco Sí el disco Tiene trece temas Pues bueno Porque La vez que teníamos Un montón de canciones Que habíamos compuesto Y la vez que queríamos Meter todo a centro Del disco Entonces pues por eso Ha salido tan largo Durante la pandemia Que hubo y todo eso Pues estuvimos componiendo Bastante Y saliendo mucho tiempo Para componer Y pues bueno Entonces no quisimos Dejar fuera nada Bueno Qué bueno que la pandemia Los agarró Por el lado de la composición Y la creatividad Porque así pudieron Contar un montón de temas Y para poder sacar Otros discos ¿No? Eso es El lado bueno De todo lo malo sería Efectivamente Sí, sí La verdad es que Aprovechamos bastante El tiempo Y salieron muchos temas Sí Vídeo Hicimos un videoclip También Que se llama Blackpond Que tenemos también En YouTube Y la verdad es que sí Dio que para bastante Y van a estar tocando Por España Presentando este demo Pues sí que tenemos Algún concierto a la vista Sobre todo En Vitoria En nuestra ciudad Y Y luego Bueno hemos tocado En Valladolid Y en otras ciudades Y Pero sobre todo Estamos mirando ya Hacia el año que viene Hacia más Incluso Hacia fuera de España Sí A ver si Este año Las cosas están Un poco complicadas Porque está todo Ya muy Cullado Pero bueno Estamos buscando Estamos esperando Contestación De varios sitios Para ver si Para tocar Y bueno Para ello que viene También estamos hablando En varios sitios Y bueno Poco a poco Se irán saliendo Fechas Y bueno Obviamente Las hemos publicado En las redes Para que todo el mundo Esté atento Dígame en las redes sociales Para que la gente Los pueda seguir Pues en Instagram Es Noblesband Sin más ¿No? Sí En Instagram Por Noblesband Lo pueden encontrar Y en Facebook También También Lo mismo Sí Y tenemos una página Si buscas Noblesband En Google Por Nobles Simplemente Tenemos una página web Tienes ahí toda la información Sí De nuestro manager Y todo Ahí están los enlaces También a todas Las páginas Todas las redes sociales Y vamos Que metiéndose ahí Cualquiera podría entrar En cualquiera De nuestras redes Vamos Está linkado todo Está todo linkado Para que puedan ubicarnos Está buenísimo eso Y está bueno Que tengan el mismo nombre Vieron que algunas bandas Tienen Esta mala costumbre De ponerle Un nombre En Instagram Otro nombre En Facebook En uno se llaman No sé Por poner un ejemplo Nulet Punto com En el otro se llama Nulet Ar En el otro Y no es fácil encontrarlo Si le vas a cambiar de nombre Ustedes tuvieron La certeza de ponerle A todo ese mismo nombre Y eso está buenísimo Más fácil encontrarlo Para la gente ¿No? Sí Le dices Soy Nulet Y luego lo van a buscar Y como no saben escribirlo O Sí, sí Mejor es que lo tengan siempre claro Y ya Y la pones que a todos lados Exacto Exacto Sí ¿No? Chicos Hablando de De la escena de España Y que están proyectando Para el año que viene Para tocar Y hacer cosas ¿Cómo ven Este Cómo está la escena en España? ¿Está difícil para las bandas? Yo les contaba Fuera del aire Que ya hicimos varias entrevistas Con bandas de España Pero bueno No sé No fui a España No sé cómo está ya el tema No te diría que está Bueno Está difícil encontrar conciertos actualmente Porque como durante la pandemia Como hemos dicho Nuestra banda y todas las bandas Han aprovechado para componer Y para sacar nuevo material Y todos quieren presentarlo Es decir Mira Este es nuestro nuevo disco Mira Queremos movernos Y claro Está todo cogido Entonces Hay muchos conciertos O sea que Bien Ahí Ya está todo En movimiento Pero está difícil El encontrar tu hueco En todos los conciertos Yo la verdad es que Hay muchos grupos O sea La verdad es que Está saliendo grupos De mucha calidad Aquí en España O sea En todas partes Y obviamente nosotros Que somos de aquí Del norte del País Vasco Pues que hay un montón de grupos Con la calidad de la leche Pero sí que la escena Está un poco difícil Pues Es complicado Encontrar oportunidades Y eso Pues para tocar Y cada vez está más complicado Entonces Sí En ese sentido Sí que está un poco peor Pero bueno Al final Tenemos ilusión Y Hay que ir a por todas Y Y vamos Luchar por ello Vamos Claro Y proyectar para el año que viene Está buenísimo Porque lo haces con tiempo Y ya podés programarte Mejor todo el año ¿No? Eso está bueno Que lo hayan hecho así Yo Estaba Estaba un poco Leyendo la gacetilla De ustedes Y Los integrantes Son de distintas Nacionalidades ¿No? Hablan distintos idiomas ¿Cómo es esto Para poder Ubicarse En la escena Para que la gente Los ubique Porque ustedes Cantan en distintos idiomas ¿Esto los perjudica A la hora que La gente Puede identificarlos ¿O es favorable? Pues Sí que es verdad Que Nuestro género No se entiende Tanto la letra O sea que No es tan crítico El idioma De que hablas Pero sí que Las detrás Que hacemos Son en inglés Y en francés Y no en castellano Por lo que Sí que es verdad Que a nivel Más cercano Nuestro No es tan Popular Pero sí que Por otra parte Nos ayuda luego Hacia afuera Que sea en inglés O en francés Para movernos En otros países Sí bueno Realmente no sé Al final Pues se ha salido así Podríamos haber sido En castellano Pero No sé Quizá el cuerpo Que tiene más Susigualidad Concaja mejor Sí Qué bueno Que no descartamos Hacer más adelante Canciones en castellano O incluso en otros idiomas Por probar Pero sí Actualmente Son en inglés Y alguna en francés Qué bueno ¿No? Porque Yo lo veo Como una oportunidad No lo veo Le hice la pregunta Para ver Cómo lo veían Ustedes Con la gente Que lo sigue Pero yo la verdad Que lo veo Como una oportunidad Para que Otras personas Que hablan Esos idiomas Los conozcan Me parece Como que No hay muchas bandas Que puedan cantar En tres idiomas distintos Y eso les abre Muchas oportunidades Para mí Es a favor Sí pues Viendolo así Coincido O sea Poder entender Una canción Entre idiomas Igual no se abre Puertas A que A que a alguien Le guste O le llegue Mejor el mensaje De la canción Es que Nosotros acá Le decimos Que nos sentimos Representados Cuando entendemos El idioma O que Pertenecemos El sentido de pertenencia A una banda A un lugar Cuando vos ya Te comunicás Con En el mismo idioma Y te comunicás Con la persona Juega muy a favor Acá Nos gusta mucho A nosotros También consumimos Inglés Pero bueno Cuando una banda Canta en castellano Y podés entender Y corear Y viste Y decir Ay eso Tiene que ver conmigo Eso que estás diciendo Este me pasó a mí Está bueno Está bueno Y no poder hablar Con el grupo Después del concierto Eso es un detalle Y comentar cosas Eso es un idioma Pero es mucho más sencillo Claro Claro que sí Seguro que Apunte Para la caída Cierre No O sea Sí Así que Estamos convirtiendo Más de allá Y bueno Seguro que Algunos Seguro que Me gusta Me gusta la onda Que tienen Bueno Porque Se comunican Muy bien Y se nota Que tienen Esta alegría De disfrutar De lo que hacen ¿No? Y eso es importante Son las una y media De la mañana Y están con Con una sonrisa Dando la nota Y Entusiasmados Con lo que están contando Al menos yo los noto así Y eso está buenísimo Eso está buenísimo ¿Piensan sacar Algún disco más Pronto? O Por ahora Se van a quedar Con el EP Es una buena pregunta Así que Estamos Como ha dicho Oscar Estamos Comprendiendo ya Nuevos temas Y sí que Planeamos Sacar Singles Igual Y luego ya Por igual Contarse Singles En un EP O en un Long disc O bueno Pero sí Sí que planeamos Sí a ver La verdad es que O sea Al final Consideramos Básico sacar Cada poco tiempo Material Porque Si no Pues la gente Al final se acaba Olvidando un poco De ti Entonces Pues tenemos Un disco sacado Pero ya Estamos componiendo Temas Bueno Más o menos Estamos inspirados Entonces hay que aprovechar Ese momento Y nada Yo creo que Lo sigamos sacando En formato singles Cada cierto tiempo Y luego Pues no sé si Lo apuntaremos Igual A un EP Y ya veremos Pero en principio No sé Este año Seguro que sacaremos Si no es uno o dos singles Seguro que sacaremos Hablando de singles Hablamos del tema O va a salir Acompañado de un video Voy a preguntarle Tenemos Estamos haciendo Un video Bueno Sí, bueno Tenemos un video Ya De nuestro primer single Del antio disco De este disco De este disco Que es el de Blackpond Que sí Ya está en YouTube Para disponible Para que lo vea Cuando quiera Sí, si buscas El Blackpond Te va a salir Te va a salir el video Y recientemente El domingo El domingo pasado Estoy grabando otro video Otro video Eso es de otro tema Del disco Que vamos Yo creo que En cosas de un mes o así O un mes y pico Lo tendremos También disponible Eso es Estamos bastante ilusionados Porque creemos Que es original Y Bueno, yo creo que saldrá bien ¿Cómo fue O cómo está siendo Esto de grabar el video? ¿Erigieron locaciones? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Pues Es complicado Elegir la canción Que quiere En plan Que todos Quieran una canción Porque claro A cada uno Le gustan Dos o tres canciones Yo esta No, yo quiero esta Y luego Pues sí Coger la canción Pues piensas una idea Y luego claro Tienes que hablar Con quien te vaya a grabar Y organizar Con esa persona Pues todas las Todas las necesidades De qué sitio Qué material Qué día Todo Y este programa Hemos grabado En un solo día Pero en un solo día Desde las nueve de la mañana Hasta las tres de la mañana Te hago toda una jornada Sí, sí, sí Un maratón Un maratón De primero más Pero bueno Al final Casi es mejor hacerlo Si lo puedes hacer En un día O en dos Y te lo quise Mucho mejor Y después ese tema No lo querés tocar Por un tiempo Porque tanto Lo tocaste ese día Que decís ahora Lo tengo que volver a tocar No quiero Generalmente Lo tienen que repetir ¿No? Sí, sí El tema Yo creo que podría sonar Perfectamente 20 veces mínimo 20, 30 veces Ya lo escuchamos El domingo Y sí Pero bueno La vez que Es uno de los temas Preferidos Y vamos No Yo me la podía Ahora mismo Y igualmente Me gustaría O sea Sí, sí, sí Pero vamos Uno de las cuantas veces El domingo Bueno, entonces Más o menos En un mes y medio Calculan Que van a estar Publicándolo En las redes sociales Y lo vamos A poder ver todos Sí, correcto Efectivamente Genial, genial Bueno Los seguimos En las redes sociales Para poder ver el video Y para poder Enterarnos El año que viene Donde van a estar Tocando también Sí Estamos dando noticias Poco a poco De lo que se viene El año que viene Sí Bueno, de hecho Hace poco Bueno Luchamos con Con una compañía De management Racing Wave Y bueno Pues nos está moviendo Bastante Para buscarnos También No solo dentro De España Sino ya Fuera también Sí Nos está ofreciendo Vigentes posibilidades De conciertos Estamos organizando Un poco mejor Las redes con él Spotify Un poco para Para tener más Presencia Tanto en la cena De los conciertos Y también en las redes sociales Sí Nos está ayudando mucho La verdad Porque si algo Tenemos claro Es que Vamos Queremos tocar Donde sea Moverlo donde sea Entonces me colmo Si toca ir a Argentina Pues Argentina Si alguien quiere Quiere que vamos a la Argentina Nosotros nos vamos a caer Nosotros queremos que vengan a Argentina Les iba a preguntar Si lo tenían pensado Ojalá se dé Si se ha dado Si se ha dado Nosotros nos encantados Si además Yo siempre he querido Siempre he querido visitarlo O sea Si además sabemos que hay mucha Bueno Por lo menos Creo que hay mucha Afición por ahí Al metal Entonces Yo siento Yo siento que más M no se murió La H no se murió La H no se murió Por el heavy metal El metal Por esto de que algunos dicen Que está extinguido Que no hay tanto No Acá hay una movida bárbara Así que Ojalá puedan venir Ojalá Ojalá Encantados estaríamos Chicos yo les quiero agradecer mucho Que nos hayan dado esta entrevista Los dejo descansar Este Y nos vamos a ir con un tema de ustedes Al corte entonces Muchas gracias Perfecto Un beso enorme Por invitarnos Y por darnos un espacio En vuestro programa No Gracias a ustedes por atendernos Nos vemos Nosotros nos vamos al corte Con un tema de Nulet Y cuando volvemos Otra banda al aire